Es una barrerita, un pedazo de calle, tú lo cruzas y ya literalmente están en Francia. ¡Qué bonito! Hola mi gente, bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Claudia y este es mi canal de Claudia la Cubana. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse con un botoncito rojo que está por ahí abajo y automáticamente van a formar parte de esta gran familia. Y bueno, hoy es un día súper especial porque hemos cruzado para Francia y estamos justamente en San Juan de Luz, pero vamos a seguir y luego vamos a ir a Villarrit. Así que si quieren saber cómo cruzó la frontera, si me pidieron documentación o cómo son estos dos pueblos que de momento en este que estoy, que es San Juan de Luz, es súper bello, pues quédense por aquí y ya lo verán todo. Pero bueno mi gente, esto no empieza aquí, así que vamos a darle marcha atrás. Bueno mi gente, vamos de camino para Villarrit. También queremos llegar a otro pueblito que se llama San Juan de Luz. Esto ya es Francia, por lo tanto vamos a tener que cruzar la frontera entre España y Francia y voy a tratar de explicarles todo, a ver cómo va a ser la experiencia, si va a haber policía, si no va a haber policía, si me piden documentación. Así que vamos a ver, ya nos falta un poquito para llegar, les iré poniendo el tanto. Esto es increíble, a ver había policía la verdad. ¿Había policía? Esta vez sí. Dice mi amigo, que bueno, cruzar otras veces, que no es lo común que haya. Es una barrera, un pedazo de calle, tú lo cruzas y ya literalmente estás en Francia y todos los carteles empiezan a estar en francés y es como que en un segundo, porque literalmente lo que dura es un segundo cruzar de un lado para otro y ya es otra cosa, o sea, es otro mundo. Les tengo que comentar que apenas llegar a este pueblo me llamó muchísimo la atención que toda la arquitectura era muy parecida a la del País Vasco y luego descubrí que no era casualidad, pero mejor dejo que un nativo de aquí del País Vasco les comente por qué se parece tanto esta parte de Francia al País Vasco y por qué tiene tanta influencia de la cultura vasca. ¿Qué es la comunidad autónoma? Es decir, se denomina Iparralde o son provincias vasco-francesas, pero bueno, hay mucho arraigo a la cultura vasca e incluso al idioma, ¿no? Por eso un poco la influencia de Euskadi y del idioma en esas tierras francesas limitantes. Tras unos años, Navarra reclamó su derecho a proclamarse comunidad autónoma por lo que se desprendió, salió, digamos, dentro de la comunidad autónoma vasca de Euskadi pasando a ser el reino de Navarra o reino foral de Navarra. Por lo tanto, Navarra ahora es Navarra y Euskadi es Euskadi. Son comunidades autónomas diferentes. Actualmente, en vez de considerar las siete provincias como una comunidad autónoma, la realidad de hoy en día es que Euskadi se compone o se le llama a las tres provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Araba. Las otras tres, como digo, pertenecen a legislaciones francesas, aunque delimitan con Euskadi y compartan cultura. Y Navarra, pues, se habla castellano y pasa a ser el reino foral de Navarra. Estamos en esta lindísima cafetería y nos hemos pedido unas cositas, así que les voy a enseñar. Hemos pasado un poquito de trabajo, pero estamos con un traductor oficial que tenemos aquí. Es el amigo de nosotros que sabe algo de francés que nos salva, porque si llega a ser por mí nos morimos de hambre. Así que les voy a enseñar. Entonces, por aquí nos hemos pedido café con leche. Gracias. Y entonces te traen la leche aquí y aquí decimos, y te traen agua también. No se rían. Y por aquí mi amiga se ha pedido un té de camomila, todo fancy, y yo me he pedido un croissant. Croissant. Y cafecito con leche también en las tacitas súper chulas. Bueno, mi gente, no sé si se ha entendido, pero... Pero qué rico estaba el croissant y el café. Me he encantado, de verdad. Sabía... Es que se ve que el croissant es aquí. Y la cafetería es súper linda. Bueno, ya ustedes la van a estar viendo. Súper bonita. O sea, arregladita. Como me gustan. Miren estas vistas a la montaña con nieve. Es que... Creo que la cámara no le hace justicia. A lo bello que es. Qué pueblito tan lindo, de verdad. O sea, parece sacado de un cuento de hadas. Música 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 Que tengan una idea más o menos De cómo son los precios Miren por aquí Esto es bienvenido en vasco Bueno en osquera Miren la playa de aquí Está bastante bonita La arena es bueno oscurita como la mayoría De las playas aquí Pero tiene bastante extensión Tiene buenas vistas En general, lo poquito que he visto de este pueblo Me ha encantado, lo he dicho como 20 veces Pero creo que nunca es suficiente Porque las cosas buenas se recomiendan Y a mí la verdad me encanta Es un pueblito chiquito Se puede ver en un solo día O quizás hasta en unas horas Pero los recomiendo muchísimo No se ve nada con el que llevan un euro Pero bueno está guay Está perfecto Hombre, miren estos palos Parking Máximo 30 minutos Bueno mi gente Y ahora vamos a entrar a un supermercado Que está justo frente a mí Es este Y vamos a ver qué tal son los supermercados Aquí en esta parte de Francia Y qué tal los precios también Saben que me he dado cuenta Que es verdad lo que me decían Que a partir de las 2 de la tarde Francia se paralizaba O sea, son las 2 y tanto de la tarde Y miren esto Todo está cerrado Casi todo Hay 2 o 3 puestecitos nada más Que están funcionando Miren chicos Todo está cerrado Todos los puestecitos Miren Bueno familia Entonces ya Estamos recogiendo para irnos De aquí de San Juan de Luz Y caminar Destino a Villarriz Espero Bueno creo que se hizo así Ustedes ponme En los comentarios Porque es que no tengo la menor idea O pueden ver Absolutamente todo está cerrado Y no es ni la 1 de la tarde No sé si por la tarde Vuelvan a abrir Pero Es increíble Que ya hasta ahora Todo el mundo se recoge Y tú no ves A casi nadie en la calle Es que sea Mira Es nadie Hola de nuevo Mi gente Ya llegamos aquí a Villarriz Entonces estamos caminando Para ir un poco por el centro Esto es muy diferente a San Juan Porque es un poco más Como que Miren la edificación Es un poco más actual Así que Vamos a echarle un ojito Vía Ritz Y vamos a ver qué tal Miren Estamos tratando de buscar Donde comer Aquí en Villarriz Y estamos buscando Un lugar diseñado para pobres Porque ricos no somos Y los precios En un lugar que vimos por ahí Adelante Están un poquito Excedidos A ver Francia es un poco más caro Que España Eso no es Secreto para nadie Pero bueno Entonces estamos viendo Aquí en este lugar A ver qué tal Miren por ejemplo Aquí Usted pone los precios En la mesa ¿Ven? Por ejemplo No sé Es que no le sé Ni traducir Mira esto Si lo entiendo Mojito 10 euros Representando Cuba Si me siento Un poco fatiga Es que hay un frío Entonces me cuesta Un poco Caminar Y respirar Ustedes saben Que yo soy Mediasmática Entonces Nada Ahora mismo Estoy haciendo Ahora mismo Estoy haciendo Como 5 grados O 3 No recuerdo bien Es bastante frita La verdad Al parecer Este es el estilo De De las mesas Y eso aquí Que están súper lindas Me encanta O sea El estilo así De La mesa de mármol Con las sillitas así tejidas Que belleza Mira Aquí hemos Venido a comer un sitio Y les voy a enseñar Una cosa ahora Simuladamente Espero que no entiendan Español Nos han sentado Al lado de una gente Que nosotros No sé Quiénes son Es una mesa larga Y justo Al lado de nosotros Es como si fuéramos Una familia Qué bonito Pero se siente Un poco raro La verdad Bueno Si se llama Laucupol Si, si, si Bueno No sé Cómo se pronuncia Pablito No sabe Pablito Bueno Pablito tampoco sabe Así que Laucupol La búrguer La búrguer Que lleva roja Mire Eso sí Hay bastantes personas Que hablan español Como esto está Bastante pegado Al país vasco Pues hay mucha Influencia vasca Y por lo tanto También De España Porque viene Mucha gente De España Para aquí Porque es lo más cerca Que queda de Francia Eso sí No todo el mundo Hablan español Pero sí En la mayoría De los sitios Que hemos ido Hablan bastante español Miren Primer plato Unas croquetitas Para compartir Qué buena pinta Qué buena presentación Lo otro es Que es un restaurante Pet friendly Que a mí me parece Súper bien A mí no me da asco Tener a esa belleza Así que Muy bien Una cosa más bonita Un poquitita Porque ustedes saben Que a mí me tiene que pasar Algo para contar Me pedí Un ¿Qué fue? Un ravioli Un risotto ¿Qué fue lo que me pedí? Un risotto Yo me pedí un risotto Y lo que quería Era un ravioli Pero luego vi otra cosa Que era como Ternera así Que fue Y le dije al camarero Que hablaba español Que dice que hable español Porque se lo dieran en la escuela Que por favor Me lo podía cambiar Y entonces me dijo Que iba a hablar Cuando yo me había pedido Un risotto ese Yo no sé ni qué mierda Es eso Y al final Si me lo pudieron cambiar Menos más Porque no me lo hubiera podido comer Porque no sé lo que es Y aquí esta gente Me dicen que a ellos La extraño Y no me dicen nada Que yo me pido una cosa Que yo no sé ni lo que es Pero en fin Con gente como ustedes Yo me muero de hambre Hombre La familia va creciendo Por aquí también Más gente En nuestra mesa La vergüenza ¿Qué te has pedido corazón? Un bol Un bol Arroz con sushi Y muchas cositas Mira qué cosa más mona Esa ensalada Qué bella Luego este muchacho Aquí se ha pedido Una hamburguesa Tiene muy buena pinta Parece que tiene bacon Queso Un poco de ensalada Con patatas Igual que Pablito Por aquí Y yo me he pedido Algo que no me acuerdo Como se dice en francés Pero básicamente Es ternero Con patatas Y sí Voy a perder la dieta Pero un día es un día A ver Sí, sí Epa Qué jugosidad Oh my god Está bueno ¿Cómo está tu ensaladita? Está bueno Está bueno Bueno, Pablito No la ha probado ¿No? Sí Y para finalizar Un hermoso Y rico café Que no tiene la marca ¿No? No, no tiene la marca Mira, ahí está Ana Jugando con la espumita Miren, y te dan Como un caramelito Ahora se los enseño Cuando lo abra Ya lo veis Pablito Con una pepita Con una pepita De bombón Almendra Ah, es de almendra Qué guay Mira Es de cacao Con almendra Está bueno Era para después El café Pero ya me la comí Resulta Que nos sentaron Otra gente En la mesa Y eran españoles Hicimos amistad Y dos Parecíamos una familia Qué cosa Qué cosa Bueno Nos despedimos De ellos Y dos Porque Obvio Imagínate Pero fue súper cómico O sea Nunca me había pasado Eso Que en una misma mesa Me sienten otra gente Miren Esto es un casino Qué grande Pero me la imaginaba Con más luces Qué sé yo Como estilo Las Vegas No sé Un chiringo Que era de cosas de Cuba Y era una de estas Y era una de estas Sí Este también Yo los he visto Sí Este también Yo tenía uno en la casa Sí No les grabé Pero acabo de entrar A una tienda A comprar un recuerdito Después se los voy a enseñar Los dos El de San Juan de Luz Y el de aquí de Biarrí Y había un pajarito No quieren salir Obrecillo Bueno Y cuando vas caminando Por Biarritz Y te encuentras cosas Súper random Miren esto Qué chulo Ay cómo se mueven Y todo Mira Qué bonito Mira arriba los pajaritos Qué gracioso Qué ocurrente Mira cómo se dan besitos Aquí es como un sendero Para subir Y luego arriba Hay un mirador Miren este paisaje Esto está precioso aquí Un faro por allá Miren Está súper lindo Aquí está en verano O en primavera Sí Debe estar precioso Para pasear Por aquí Miren de aquí Una vista más general Así con los edificios Qué bonito Y miren la catedral Así Me les enseño ahorita Esto me está gustando Muchísimo Bueno No entiendo mucho Pero vamos para allá Bueno Mira A esta gente Le gusta el masoquismo Entonces acabamos de comer Vamos a subir Todas estas escaleras Miren Hasta allá arriba Bueno Pero valió la pena Porque Miren qué vistas Más hermosas Y justo aquí tenemos El museo de la mar O del mar Y un poquito más allá El acuario Aquí de Villarriz Más hermoso Más hermoso Miren matita de plátano para freír. ¿Será el plátano burro del de Cuba? Tienen puesto a bamboni aquí. Venimos a esta cafetería, a tomar un café ya para irnos porque ya es bastante tarde. Miren esto como están empañados los cristales. Esto es del frío que hay afuera con la calefacción. Escuchan esta bamboni, caballeros. ¿Están con otro viaje? Bueno, en fin, vamos a centrarnos. Pues nos tomamos el café y luego nos vamos ya. Viarri me ha encantado. Creo que en verano sería esto súper bonito. Súper bonito porque el agua tiene un color increíble y eso que el día está súper nublado y está haciendo un frío que te caga. Pero bueno, los recomiendo muchísimo también. O sea, estos dos pueblos están muy cerquitos uno del otro. Si vienes en coche no vas a demorarte más de 10 minutos entre uno y otro, creo. ¿Cuánto hay de Viarri aquí? ¿10 minutos más o menos? ¿De Viarri San Juan? ¿A San Juan de Luz? 20 minutos. Sobre 20 minutos. 20 minutos y vale muchísimo la pena. Son dos pueblos que pueden recorrer en un solo día. Y bueno, pues eso. Estaba en Francia, gente. ¿Quién se iba a imaginar que yo, cubana, que nunca pensé salir de Cuba, estuviera hoy aquí en Francia? Que haya conocido España, que haya conocido pueblos de Francia y todavía seguimos viviendo. Y hay que seguir conociendo, conociendo porque al final eso es lo que uno se lleva. Miren esto, mi gente, qué cosa más bonita, de verdad. Bueno, mi gente, y ya este viajecito se ha acabado, colorín colorado. Vamos ya para casita. Aquí voy subiendo cuesta. Tiene mejor ver un poco cuesta Viarri. Les vuelvo a repetir, súper recomendadísima esta ruta. Y nada, espero que vengan y que les guste muchísimo. Si han venido, díganme qué tal su experiencia. En verano esto va a estar increíble. Así que nada, un besote grande. Que tengan buen fin de semana. Y nada, espero su comentario, su like si les gustó el videíto y que se suscriban al canal para que estén pendiendo el contenido. Así que, besote grande y hasta la próxima.